El Papa pidió libertad sin condiciones para secuestrados en Colombia. El pontífice aseguró que la medida garantizará un clima de reconciliación y paz. Una exhortación a la liberación de personas sequestradas en Colombia hizo el Papa Francisco en medio del tradicional Angelus de este domingo. El líder de la Iglesia Católica aseveró que la medida debe cumplirse sin condiciones a fin de favorecer un clima de paz y reconciliación en el país. Los invitó a unirse a violación por la liberación sin condiciones de todas las personas actualmente secuestradas en Colombia, afirmó a los presentes del sumo pontífice desde la ventana del palacio apostólico. En medio de sus oraciones también recalcó que tal gesto es un deber ante Dios. Este pronunciamiento sea después de que el pasado 17 de diciembre al término del quinto ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN en México, el grupo guerrillero asumiera el compromiso de dejar de secuestrar, como una acción de buena voluntad para que las discusiones de paz sigan prosperando. La decisión de los helenos fue celebrada por una misión de la Organización de Naciones Unidas ONU en Colombia. Al igual que sectores políticos del país, quienes sin importar ideologías, aprobieron la acción al considerarla beneficiosa para los colombianos. Como se sabe, el cese a los secuestros ha sido una de las grandes peticiones de la sociedad, sobre todo desde octubre cuando Luis Manuel Díaz Párez, futbolista Luis Díaz, fue plagiado por integrantes del ELN durante 12 días. Además de eso, el Estado Mayor Central anunció recientemente su determinación de dejar de secuestrar con fines económicos y de continuar las conversaciones con el gobierno para lograr la paz en el país. Se espera que esas conversaciones con las disidencias sean reanudadas este mismo mes, a través del tercer ciclo de negociaciones de paz con el gobierno, en el que los principales temas a tratar serán el césar fuego bilateral y la liberación de personas secuestradas. Durante la celebración del ángel, el pontífice aprovechó para hacer un llamado a la paz en Israel, Palestina y Ucrania, naciones que en la actualidad están sumidas en conflictos bélicos, y también extendió sus oraciones por las personas afectadas por las fuertes lluvias en el Congo.